Que seamos fuertes y siempre tengan fe. Que puedes caer, pero puedes llegar a estar. Los obstáculos en la vida siempre debemos acuñar todos. Todos somos de carne y hueso. Todos podemos con la fe de fuego de pecado. Permítanme. Les pido, por favor, permítanme. No pide el Señor volver a salir y abrazar a mis hijos. Volver a empezar. Por favor. Mucha gente que ha golpeado, que ha violado, cuando estamos acostumbrados, por ejemplo, a los infieles en la farándula, cada vez que los atrapamos con las manos en la masa, cometí un error. Cometí un error. Ay, no, es que entre escoger mandarinas y naranjas, escogí mandarinas en el mercado. Eso es un error. El golpear a tu mujer, el violar a tu mujer, el serle infiel a tu mujer, no es un error. No, no es un error. Es algo que haces conscientemente, que nadie te obliga a hacerlo. Y el golpear a tu mujer, el violar a tu mujer, es un delito, no es un error. Son delitos, delitos. Entonces, los hombres tienen que entenderlo. Los feminicidas tienen que entenderlo. Entonces, no es que, señor juez, permítame, permítame renacerte entre mis cenizas. No, no, eso que lo deje para un curso de teatro. Pero, no, pues, no, es que el juez no te permite. El juez lo que hace es lo que se nos ha enseñado a todos al crecer. Que todo acto, todo lo que hagamos, va a traer consecuencias. Y tenemos que pagar las consecuencias de esos actos. Exactamente. Y tenemos que asumirlo. O sea, ya es tarde para llorar sobre leche derramada, permítame ver a mis hijitos. Porque antes, al tratar bien a su madre, al ser considerado con ella, no pensó en sus hijitos. Él debió de comportarse bien. Él ya no era la primera vez que te pegaba, no era la primera vez que te era infiel, no era la primera vez que tú públicamente salías a denunciarlo. No aprendió. Él te retaba, te insultaba, te humillaba. Y ahora que ya está encerrado, ¿no?, tras las rejas, ahora dice que quiere resurgir de entre las cenizas. Bueno, tiene 21 años para pensarlo, meditarlo y ser una nueva persona. Pero eso lo dirá, pues, un juez, porque ellos han apelado a la Corte Superior. Sí, yo, Magali, también, si me permites, quería aprovechar porque, bueno, desde el año pasado vengo luchando por el tema de mi prórroga, porque, obviamente, por estar casada con John. Yo llevo más de 20 años acá en Perú, y, bueno, tengo cinco hijos peruanos. Pero eres nacionalizada. No. Tienes residencia. Tengo residencia, y me tocó haber hecho mi prórroga, pero John estaba recluido. Yo me quiero divorciar apenas pueda, y quiero que mis hijos estén estabilizados, porque les corresponde por ley, porque son peruanos. Yo también llevo un montón de años acá, trabajo acá. Entonces, yo, de verdad, me quiero dirigir también a la gente de migraciones, por favor, si ellos me pueden ayudar con este tema. ¿Cuál es tu situación ahorita? Yo estoy ilegal, pero sí necesito que me ayuden con la nacionalización por tener cinco hijos peruanos y más de 20 años en el Perú, y casada ya con un peruano. Entonces, yo quiero, una vez que tenga eso, tramitar mi divorcio y poder traer a mi mamá de Cuba para que me ayude acá y estar con ella. Bueno, es algo que traer a tu mamá de Cuba, es algo que has querido hacer hace muchísimo tiempo. No lo puedo hacer porque, obviamente, tengo esa limitación también ahora y el tema de mi prórroga que se venció, la he hecho todos los documentos que me pidieron y hasta ahorita no recibo respuesta alguna de migraciones. Bueno, ojalá, ¿no? Porque está bien que estemos sin pasaportes, pero yo creo que podemos ayudar Sí, yo mandé todo lo que me pidieron y hasta ahorita nadie me da respuesta. Nadie. Bueno, ojalá que te ayuden. Migraciones debe estarte escuchando. Yo creo que me corresponde por derecho porque son cinco niños peruanos que tengo. Y no los puedes dejar, pues, abandonados. Obviamente. El papá está en la cárcel y tú no podrías... Sí, entonces, y son, mira, cuántos años que llevo acá. Yo estoy trabajando legalmente acá en Perú, entonces creo que es lo justo, ¿no? Que migraciones también un poco... Tengo un poco de consideración con ese tema y me ayuden un poquito ahí para poder traer también a mi mamá. Y divorciarme, que es también, finalmente, también lo que deseo. Yo creo que ya te iba a preguntar. Lógicamente que a tú no quieres seguir casada con él. Eso es porque obviamente yo no tendría porque ya tener un vínculo sentimental con él. Dalia, ¿me permites un momentito que tenemos que cumplir con nuestros anunciantes un momentito? ¿Sientes que ya es el momento de tener un hogar propio? ¿Estás buscando un terreno, un lote para construir el hogar de tu familia? Centenario tiene las mejores ubicaciones del mercado y está presente en siete ciudades del Perú. No lo pienses más y compra tu lote facilote con Centenario. Ingresa a terreno.pe o acércate a las oficinas de ventas del proyecto de tu preferencia a nivel nacional. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil. Vámonos a un corte y volvemos con Dalia Durán. En instantes en ATV Noticias. Abuso de autoridad. Hombre se aferra a vehículo municipal y es arrastrado a varias cuadras en su intento por recuperar 400 soles que le habrían robado fiscalizadores. Además, el patín del diablo. Al descubierto mafias que robaban escúteres eléctricos y los vendían en el mercado negro. Y también, nadie sabe nada. Policía evade responsabilidad tras fuga del exministro Juan Silva. Poderosa te sientes. Poderosa eres. Si tienes diabetes o prediabetes, siempre debes estar listo para no perderte nada. Por eso, sigue los consejos de tu médico. Incluye ejercicios y glucerna. Sus carbohidratos modificados te ayudan desde el primer día a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre en cuatro semanas. No te pierdas lo más importante y toma el control con glucerna. Compra una lata de glucerna y llévate tres botellas gratis. Cuatro de cada diez niños en el Perú se le detecta anemia. Por eso llegó la nueva Bonnet Punche. La única científicamente comprobada que ayuda a prevenir la anemia. Nueva Bonnet Punche. A solo tres soles. Nueva Bonnet Punche. Esc. Johnson. ¿Evitas tinturarte para no dañar tu cabello? Ahora el nuevo Igora Vital cuida tu cabello mientras cubre tus canas de color. El único tinte con avanzada tecnología Plex que repara el daño y fortalece el cabello con tratamiento de 7 aceites. Y Gora Vital. Deja que el color y el máximo cuidado hablen de ti. De Schwarzkopf. Papá, en casa ya nada es solo tuyo, pero por suerte hay algo que sí lo es. Bienvenido a la juguetería de papá en Sodimac. Caja China Junior. Masete accesorios a 429 soles con 90. Televisor Ultra HD Smart Samsung 65 pulgadas a 2.199 soles. Exclusivo con CMR o débito del Banco Falabella. Dale a papá el regalo que más quiere. Los mejores precios están en Sodimac.com.pe Todas tenemos diferentes rutinas de belleza para la piel. Ahora descubre una nueva rutina de cuidado profundo para tu cabello con el nuevo Sedal Colágeno y Vitamina C. Vive tu cabello regenerado y luminoso como nunca antes. Prueba el poder del nuevo Sedal Colágeno y Vitamina C. Prueba el nuevo sachetón colágeno a solo un sol 30. A Qatar 2022 vamos con el toque peruano. Toque aquí y arrancamos. Toque allá. ¡Qué jugada! Toque, toque. Eso peruano. Uno más y a cobrar. Porque en tu negocio las transacciones en la app o POS vende más. Con tarjetas Visa te dan más opciones de ganar un super paquete doble a Qatar 2022. Descarga la app ahora. Vende más de Newbies. ¡Gastas mucho en cuidar tu ropa! La solución a lo que necesitas está en una cucharadita de Vanish que ahora tiene cuatro beneficios. Con oxígeno activo, olvídate de esas manchas difíciles. Podrás lavar y mezclar y las prendas no se teñirán. Además, elimina los malos olores y desinfecta tu ropa en una aplicación. ¡Comprobado! Así cuidas tu ropa y a tu familia. ¡Tu ropa como nueva por más tiempo con Vanish! Si masticas, masticas y masticas, llega la indigestión, el malestar estomacal y la diarrea. Pero no te preocupes, si te gusta masticar, tenemos la solución. Toma Bismutol Tabletas Masticables. Y mastica, mastica y mastica Bismutol Tabletas Masticables. Para que tu estómago esté completamente protegido. Bismutol Tabletas Masticables. Alivio total de Teva. ¿Probaste el doble poder de Dove? Invitamos a la fotógrafa Sandra para probar el superacondicionador Dove. Se testearon dos mechas de cabello iguales con diferentes niveles de daño. Solo una de las mechas fue tratada con superacondicionador Dove. Las áreas más brillantes muestran el nivel de daño en el cabello. Dove, con doble poder nutritivo y reparador, deja tu cabello visiblemente saludable. Prueba el doble poder nutritivo y reparador de Dove. Aprovecha el blackout de Banco Falabella. Una fiesta online nunca antes vista. En Falabella, Totus, Sodimac, Linio, Seguros y Viajes Falabella. Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella. Solo del 6 al 10 de junio. No te lo puedes perder. En Metro, tu hincha por siempre papá. Arroz extra costeño a 20 soles 99. Un 12 pack de cerveza Pritzema, un 6 pack de cerveza Pacífico Clara a 49 soles 90. 3 por 2 en desodorante Saxe y Rexona en aerosol. ¡Feliz Día del Padre! Les desea Metro. La menstruación puede ser deseada, inesperada, inolvidable. Para la menstruación en todas sus formas, nueva generación de toallas higiénicas para el día, nosotras. Su tecnología de ajuste íntimo Curve se adapta a tu zona B. Tiene tres zonas de absorción inteligente y canales que distribuyen la menstruación. Además, nuevas salas asimétricas que no se juntan. Nueva tecnología Curve de nosotras. La marca experta en tu zona B. Hoy más que nunca, debemos estar bien alimentados. Leche Gloria. La leche que alimentó a tus padres, hoy alimenta a tus hijos. La que tiene el sabor que prefieren los peruanos. La que te nutre y alimenta cada día. La que está hecha de leche pura de vaca. Leche Gloria. 80 años nutriendo a los peruanos. Para celebrar estos 80 años, ayúdanos a donar un millón de vasos de leche. Entérate como en nuestras redes. En este cambio de clima aparecen los síntomas del resfrío. Pero yo les voy a contar ese secretito que heredamos de nuestras mamás. Y que lo pasamos de generación en generación. Mentolatum. Que junto a la magia de las manos de mamá, nos alivia con el clásico ungüento para frotar el pechito y la espalda antes de dormir o hacernos un anti-grip té. Bien calientito y a la cama. Y es que con el amor de mamá lo podemos todo. Con Mentolatum el alivio está en tus manos. Porque mamá lo sabe. Mentolatum alivia. Gracias, Mentolatum. Y estamos con Dalia. Dalia Durán, que está... Porque tienes que ahora intentar, después de esto, ya no preocuparte tanto por John Kelly. No, por mis hijos y por mí. Sino por ti y por tus hijos. Sí. Y cuando tú llegaste la primera vez acá, cuando después que tu abogado te sacó de esa noche terrible, la que ha causado que la justicia actúe de esta manera, tu testimonio de la primera vez que viniste, que viniste tras la agresión el 6 de julio, ¿no? Del año pasado, porque 6 de julio, salud, Patrick. 6 de julio de 2021, tu testimonio fue desgarrador. Y creo que ninguna autoridad ni nadie tiene que olvidarse de eso. Por más que un abogado diga ahora, trate a John Kelvin como si fuera un abanderado de la injusticia en el Perú. Porque yo creo que nos guste o no, es el criterio de un juez lo que ha primado. Y además, nunca olvidemos el rostro y el testimonio de Dalia Durán de aquel 6 de julio. Llega a tu casa a las 4 y media de la mañana. A intentar entrar otra vez. Otra vez. Sí, yo ya a raíz de todo esto pongo cerrojo por seguridad, ya porque paro con miedo. Entonces empiezan a tocar la puerta fuerte, pues yo estoy descansando, obviamente, a esa hora todos estamos durmiendo. Entonces yo abro y ¿quién es? Soy yo, Jonathan, pero me habló normal, o sea, ¿no? Soy yo, Jonathan. Qué raro que le habrá pasado, obviamente, ¿no? Yo abro la puerta y lo primero que hace es remeterme un puñete de la nada. O sea, apenas tú abriste la puerta, él... Sí. No. En el lado izquierdo me metió un puñete muy fuerte y yo eché llave, me metí a mi cuarto y le dije, ¿qué te pasa? O sea, yo no hubo una discusión de por medio, porque yo... Nada. Yo me metí... O sea, vino de frente a pegarte. A pegarme un puñete de la... Pero fuerte, o sea, te estoy hablando que me dejó privada. Guau, no puedo creer que yo haya estado así. Tú estuviste así. Sí. Y fue una noche de terror la que tú viviste y la narraste tal cual. Además, tú tenías a tus niños pequeños en otra habitación... Sí. ...mientras a ti este hombre te golpeaba. En ningún momento, nunca te pregunté eso, pero en ningún momento tus niños se despertaron o sintieron el ruido, o sintieron los golpes. No. El dormitorio estaba con llave. Creo que el que escuchó un poco fue mi hijo mayor, pero no salió. Pues me imagino que... Muerto de miedo. Se habrá asustado, me imagino, ¿no? Pero sí. Claro, es que esa noche fue realmente de terror, porque tú además nos habías dicho que ya no vivías con él. No, ya no. Que él estaba viviendo fuera, creo que se había... Venía, venía... Es más, yo fui quien autorizó el ingreso el sábado, porque él tenía prohibido ingresar al condominio. Si bien es cierto, se había hecho de conocimiento ante la prensa en las medidas de protección, si no me equivoco, algo así, pero en sí el documento, yo no tenía, yo no tenía, ¿cómo se llama? No sabía, porque a nosotros en sí nos notificaron de las medidas de protección. Medidas de protección. El mismo cinco en la comisaría. No fue que te lo mandaron y ya tú sabías, no, no, no. En la misma comisaría, oh casualidad ese día, vinieron con el documento para hacerme presente de que yo tenía medidas de protección. Yo recién me enteraba. Pero tú lo dejaste entrar igual. Sí, no, eso fue el claro. Ah, el día anterior, el día después. No, 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 eso fue antes, el día anterior, porque él me pidió que quería ver a los niños y de verdad que estuvo tranquilo. Por eso ni por acá se me ocurrió a mí de que eso sucedería el día domingo. O sea, yo que me voy a imaginar que va a venir en ese estado a agredirme. O sea, yo creo que... Claro, porque como han dicho los exámenes médicos, ese día él estaba, él dio positivo para cocaína. Sí, obviamente no estaba... Se ataca, claro, pero eso tampoco es un, digamos, es una disculpa. No, no, no. Ni eso, si tú asistes ebrio, la mayoría de pegalones lo hacen bajo los efectos del alcohol. Sí, a mí de verdad sí me tomó fría, por sorpresa, ese resultado. Yo cuando, porque me enteré al séptimo mes que estaba en prisión preventiva, recién yo sé esto. Al séptimo mes recién yo sé que estos resultados, porque nunca se supo de esto. Nunca se supo. Sí, sí, imaginé que no era por tema de alcohol, porque uno conoce cuando la persona está ebria y cuando... Bueno, el aliento, ¿no? Sí, pero no, definitivamente no. Y aparte yo dije, ese, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta furia, tanta cólera? Por más que tú estés ofuscado o celos, no, ese reaccionar era totalmente distinto. Pero también es una cosa que ya tú habías visto en él, esa conducta agresiva. Sí, pero hasta este punto de dejarme de esa manera y el punto de casi llevarme a dejarme sin... Pero tú no le diste la droga, nadie le dio la droga. Él es un hombre adulto. Él es adulto y tiene que hacerse cargo de sus actos. Por eso, así como yo, como mujercita, como una mujer de treinta y tantos años, con cinco hijos, bien parada, y me ha costado, y mucho más que a él creo incluso, porque sí, si bien es cierto, él está privado de su libertad, yo estoy acá afuera viéndola día a día por esos niños y tratando en lo posible de que estén estables emocionalmente. Y yo luchando también por mí, porque es algo que yo, como te digo, voy a tener que lidiar toda mi vida. Esas imágenes jamás se van a borrar de mi cabeza. No, ni esas imágenes, ni creo que de nosotros. Entonces ahorita lo único que yo quiero, por eso yo he pedido un poquito de respeto hacia mis hijos. Nada más, solo eso, un poco de respeto porque mis niños sí manejan redes sociales. ¿Súper bullying tus hijos por eso? Mi hijo, el mayor, el de doce años, sí. ¿Pero qué le dice? ¿Por qué? Porque mi hijo se llama igual, o sea, tiene el nombre, se llama John Kelvin. Entonces mi hijo, él me dice, mamá, a veces quiero hasta comentarte y no puedo, porque si comento la gente me va a decir, ah, tú eres el hijo y él tiene ese temor, y es normal. Pero los niños no tienen la culpa de lo que han hecho sus padres. Sí, ya yo hablé con mi hijito. Y no tienen por qué, digamos, canalizar su furia o su violencia. ¿Verdad? Porque también esos son agresores, los agresores anónimos que hay. Deberían de ir, pues, no sé, a tratarse o a ir a una terapia antes que atacar a unos niños. Yo ahorita estoy enfocada solamente en el bienestar emocional de ellos, en el mío sobre todo, porque si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Y gracias a Dios, en estos 11 meses tan duros, porque de verdad es un proceso que todavía tiene, todavía parece que tiene todavía más. Bueno, eso tiene para meses, ¿no? Porque esta apelación definitivamente va a demorar. Sí, bueno, yo estoy... ¿Cuánto? No lo sabemos. Yo estoy apta. Si me llaman, yo estaré ahí porque es parte del proceso, pero bueno, ya. Y nada, ahorita yo estoy enfocada en los bebés, en que estén bien y en mi persona, que es lo único que ahorita me interesa realmente, de verdad. Y también quiero mandarle un beso enorme a Daisy. Estoy trabajando, por si acaso, con ella también en Motivos Spa. Le agradezco mucho a ella, a su esposo, a las chicas de Motivos Spa, por darme un espacio también ahí. De verdad que sí. Bueno, tú necesitas trabajar y tienes que hacerlo. Bueno, vamos a ver otra parte de aquella terrible noche, terrorífica noche. Él me ha tenido entre el velador y la cama. A la hora que te sometió. Me sometió de tal manera que yo... O sea, te tenía así. Pero fuerte. Es como si le hubieras, digamos, abierto la puerta a un violador. Al demonio, era el demonio. Yo metí a mi casa al demonio ese día. Con la otra mano, cuando me soltaba, me asfixiaba, me ahogaba. Porque tú estabas gritando. Yo quería gritar, porque yo me quería cambiar, salir de mi casa a pedir ayuda. Y me decía todavía con estas palabras, ah, pendeja te crees. Ahora, pues acá no hay cámaras, defiéndete. Esas eran sus palabras. Y me decía, pendeja te crees. Ah, claro, ya no quieres estar conmigo porque estás con otra persona saliendo. Mira que te estoy vigilando lunes, miércoles y viernes. Y a ese hombre lo voy a tener bien muerto. El miércoles aparece muerto. No le bastó, Magali, y agarró, me quitó el edredón, me destapó, me quitó mi ropa interior, se quitó toda su ropa interior y la desparramó en todo mi cuarto. Y me forzó a tener intimidad. Cuando yo a él le había dicho que él a mí no me podía tocar. O sea, te violó. Sí, literalmente sí, así ha sido. Bueno, eso fue lo que justamente le narraste a la policía. Todo eso se lo narraste tal cual. Lo que decíamos la vez pasada con tu abogado anterior es que tú fuiste coherente con lo que contaste, con lo que pasó. Lo volviste a decir ante la policía y ante la justicia. Ahora, en este, digamos, en esta apelación que han hecho los abogados de John Kelly ante esta sala superior, sí, no sé, yo creo que ya no llaman a ninguna de las personas. Creo que ya no. Creo que ya no. Pero si te pidieran de forma excepcional, no lo sé, yo no soy abogada. Es más, creo que ni siquiera me debieron de llamar para este proceso porque cada audiencia era peor que la otra. Y eso fue para mí exponerme a volver una y otra vez a escuchar lo mismo. ¿Por qué cada audiencia era peor que la otra? Porque es volver a escuchar lo mismo, porque te lo repiten y te lo repiten así textualmente todo, 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 todo. Pero tú incluso una vez fuiste y querías, que decías, tú querías hablar con el fiscal para que suelten a John Kelly. Sí, yo ya expliqué todo eso en su momento. O sea, yo, yo, o sea, era todo así. ¿Y qué sentías de ver a John Kelly en las audiencias? Nada. ¿Cuál era tu sentimiento? Pena. Me daban buena porque es fuerte. O sea, cuando tú lo ves detrás de las rejas, es una imagen fuerte. Pues yo nunca he ido ni un penal, nunca he pisado un penal. O sea, no sé, no tengo idea. Pero te pones a pensar que ese hombre que está detrás de las rejas aquella noche pudo haber acabado con tu vida. Y hoy no estarías hablando. Pienso en mis hijos, eso es lo primero que pienso. O sea, por mi cabeza lo primero que se me pasa es, no podría imaginarme la vida sin ellos. O sea, o ellos sin mí. La mamá no tiene reemplazo. ¿Cómo haces ahora para mantener a tus hijos? Son cuatro que tienes con John Kelly, los más chicos. Y es fuerte, los gastos son muy fuertes. ¿Cómo haces? O sea, ¿te ayuda la familia John Kelly? ¿John Kelly de alguna forma te hace llegar plata para los chicos, los colegios, la comida, la salud? No, yo veo absolutamente todo lo que es de mis hijos, tanto vivienda, pago a una persona, porque obviamente yo no tengo familia acá y pago a una persona que me los cuide para yo poder trabajar. Y trabajo todos los días, de lunes a domingo. En lo que encuentre, en los eventos, estoy ahorita en el local. Bueno, estuve también en la cevichería y así. O sea, día a día. Ahorita voy a... Pero tienes un trabajo estable. Sí, ahorita gracias a Dios me están ayudando porque también necesito mis documentos, todo en regla como tiene que ser. Por eso pido, como te digo, este tema de la nacionalización que es tan importante. ¿Y tus hijitos van al colegio? Sí, ellos han estado yendo. Bueno, esta semana sí, obviamente ni yo. Yo he estado metida en mi casa toda esta semana. ¿Con ellos? Con ellos, porque todo esto se ha venido así, ha sido muy fuerte. Y como te digo, no es un proceso fácil, es un proceso súper, súper... ¿Llevas terapia psicológica? No, ahorita no. Pero, ah, y eso también Magali te quería decir. Es decir, cuando hablaban del Ministerio de la Mujer que yo no acepté la ayuda, eso es totalmente falso. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos vienen a mí y me dicen, Dalia, estamos del Ministerio y te queremos... Me dice, ¿tienes abogado particular? No, perdón. ¿Picóloga particular? Yo les explico que sí, porque en ese momento la tenía. Es verdad. Mi psicóloga me da la espalda a raíz de que obviamente yo cambié mi versión. Perdón, eso yo lo entiendo clarísimo, porque bueno, ¿no? Me estaba ayudando muchísimo a mí y a mis hijos. ¿Y ahora sí no tiene psicóloga? En este momento, no, no, no la tengo. Hace unas semanas atrás, un mes o dos, hablé con una psicóloga también, pero todo quedó ahí. ¿Y hay algunas organizaciones de defensa de la mujer? Yo pedí ayuda nuevamente al Ministerio, pero me dijeron, sí, busqué ayuda. ¿Y qué te dijeron? Y le dije, por favor, ¿me pueden ayudar antes de mudarme donde estoy ahorita? Y me dijeron de que ya no, eso no procedía por lo que era al momento. Ya. Era en el momento que sucedieron los hechos. Pero bueno, yo creo que podemos pedir públicamente, no sé si al Ministerio de la Mujer o alguna organización, hay muchas ONGs que trabajan en darle tratamiento, apoyo a mujeres golpeadas. Yo creo que alguna debe haber que le dé a ella, le facilite terapias gratuitas, porque definitivamente las terapias no son baratas. Son costosas. Son costosas. Sí, sí, yo tuve terapia y sí. Yo creo que deben haber organizaciones con financiamiento propio o de extranjeros que puedan darle la ayuda. Yo creo que alguna organización debe haber, que ya si el Ministerio de la Mujer dijo que ya ahora no puede, bueno, pues habrá otro tipo de organizaciones que te puedan dar ayuda. ¿Tú sientes que necesitas? Ayuda psicológica, obviamente. Claro que sí, yo eso lo tengo clarísimo, porque como te digo, más que las heridas físicas que eran obvias, es lo que uno se queda con, lo que uno se queda acá. Entonces yo ahora más que nunca tengo que ser fuerte porque soy papá, mamá, para cuatro niños que tengo con él. Sí, pero necesitas trabajar no solo en superar las huellas interiores de violencia, sino que tienes que trabajar en tu amor propio, en tus inseguridades, en quererte y en todo eso que es un proceso que también te va a llevar. Porque mucha de las cosas, claro, porque mucha de esta relación que llevaste de 12, 13 años y donde tú soportaste estoicamente muchísimas cosas, tienen una raíz y es a esa raíz a la que tú tienes que atacar y volverte definitivamente una mujer más fuerte. Y una mujer que se quiera para no repetir patrones. Sí, no, y de verdad, y que esto sirve como ejemplo para muchas, porque mira lo que conlleva todo a estar aguantando tanto, año tras año, tras año, aguantando, 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 o te mueres tú, o matas al hombre, o te matan a ti, y no, y sin más cuando hay hijos. Entonces hay que tomar conciencia y de verdad parar desde el principio. Sé que a muchas nos cuesta porque en el momento no nos damos cuenta de todo lo que estamos viviendo hasta que nos pasa. Así es. A esta magnitud, mira, ¿no? Yo me veo y de verdad yo no puedo creer que yo haya estado en esa posición. Sí, porque tú pudiste haber denunciado antes. Sí. Pero tú nunca quisiste. Yo cuidé mucho la carrera de John. Porque tú decías, es por la carrera de John. No quiero perjudicar a John. Pero ya ves, la última vez que pasó la agresión, ya tú no tuviste más remedio que pedir ayuda y auxilio y contar. Claro, porque era o mis hijos o nada, o sea, quedaban solos o qué. No, yo no voy a permitir jamás eso. Yo por mis hijos soy capaz de dar hasta mi vida, como dije. Pero, o sea, ahí cuando ya yo vi en riesgo mi vida y dije, no, o sea, me puse a pensar, no había forma. ¿Tú sientes que cada vez que has ido a estas audiencias y escuchas a John Kelvin hablar, cuando habla de sus hijitos, cuando habla mi esposa, dice, mi esposa sabe que yo soy un hombre bueno, mi esposa sabe, claro, un hombre bueno, el que, miren cómo terminó ella. ¿Tú sientes que él de alguna forma intenta manipularte? ¿Le crees cuando él habla así? En un principio sí lo creí. Después ya me di cuenta de que, porque obviamente también tuve que consultarlo con especialistas para ver si estaba errónea mi idea o estaba en lo correcto. Y bueno, definitivamente sí, pues no, yo pienso que es un tema de, saben por dónde agarrarme, porque yo amo a mis hijos de más, o sea, creo que toda mamá. Claro, porque él apelaba a eso, ¿no? No digo que él no los quiera, ojo, yo no estoy diciendo en ningún momento que no los quiera o que no tenga ese sentimiento de querer ver sus hijos, me imagino que sí, obviamente, eso es el papá. Pero yo creo que John tiene mucho que trabajar todavía, es lo que yo puedo percibir, es lo que yo veo por esas pantallas. O sea, ¿no crees en que él ya ahorita haya cambiado? No, definitivamente no. Me parece muy bien tu postura, porque creo que nadie cree. Creo que tiene que trabajar muchísimos años para eso. Muchísimo, tiene que trabajar mucho, y eso como te dije ya. Yo que lo conozco tantos años te puedo decir eso. Ahora ya eso es algo que a ti no te compete, porque es algo que él tendrá que responder primero ante la ley. Yo tengo que preocuparme por mis hijos y por mí, es lo único que a mí me interesa. Esto es una cosa que puede durar, porque... Me da pena, sí, obviamente, es un ser humano, es el padre de mis niños, me da muchísima pena. ¿Y tú y tus niños tienen algún vínculo con la familia de John Kelly? En absoluto. ¿Ya no? ¿No te van a visitar, no te van a ver? No, yo lo dije, no, 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 no me visitan, no tengo contactos con la familia, ni con la mamá, tampoco, no tengo ningún... ¿No te llevan un poco de verduras? La única que estaba pendiente de nosotros, en verdad, que sí desde el principio me brindó su apoyo moral y todo, es Dorisita, que ella es mi comadre en realidad. O sea, es la primera hermana de John, pero es mi comadre, que es la madrina de mi hijito el mayor, de Johncito. Y ella sí, este... Pero es tu comadre, o sea, es una, digamos, una... Sí. Un lazo más espiritual que sanguíneo. Ella sí, si bien es cierto, ella también tiene su punto de vista porque es su familiar también, ¿no? Pero como mujer sí, obviamente no apaña tampoco las agresiones ni nada de eso. Y ella sí, en las oportunidades que ha podido, me ha llevado una, que otra cosa, me ha visitado y eso, está pendiente de los bebés, ¿no? Bueno, Dalia, de verdad, esto no es un capítulo que todavía se ha cerrado, desgraciadamente. Yo lo sé, lamentablemente es así. Claro, esta apelación en tres, cuatro meses, si la apelación les sale negativa, ellos todavía tienen un recurso de irse a la Corte Suprema. Pero, y esto seguramente demorará meses. Pero lo que no hay que olvidar es que los golpeadores, los violadores, tienen que tener un castigo. Ellos tienen que tener un castigo ejemplar, todos, no solamente uno, todos. De verdad, Dalia, me encantaría que salgas adelante, que superes todos tus traumas y problemas. Y que ayudes a tus hijos a crecer, sobre todo dentro de un hogar de mucho cariño y estabilidad. No, Dios mediante es así porque yo sí algo tengo es que, y de verdad que yo sí me siento muy orgullosa de mí porque soy una súper mamá. Y yo por mis hijos soy capaz de, no sabes, de todo. Yo me levanto y dale, o sea, para mí ya no hay vuelta atrás. Qué bueno, me da gusto eso. Gracias, Dalia, por haber estado acá con nosotros. No, gracias a ti, Magali, por invitarme a programar. Y volver a hacerte recordar nuevamente esas imágenes de terror que tuviste. Sí, bueno, sí, es parte de, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ir a cumplir con nuestros anunciantes. Tus hijos son lo más importante en tu vida y con su salud no vale la pena tomar riesgo. Por eso, si quieres un producto natural que sea efectivo contra la tos, dales palto miel infantil. Palto miel infantil es un jarabe creado con ingredientes naturales que ayuda a aliviar la tos con flema y que tiene un rico sabor a miel de abeja. Con palto miel infantil, la tos con flema de tus hijos ya no será un problema. Palto miel, el alivio natural para la tos con flema. Y recuerda que palto miel está recomendado por pediatras y que también tiene una presentación para adultos. Ahora sí, nos vamos a un corte comercial y volvemos. Sábado, entretenimiento para todos. A la una de la tarde. Vamos chicas, es hora de las heroínas. En la secundaria de superhéroes se preparan para el premio del año. ¿Qué es esa cosa? Lo averiguaremos cuando lo atrapemos. Pero hay un villano que amenaza a sus familias y a todos. Opa lo oscuro, es un villano chiflado, tiene una magia poderosa almacenada en esa gema en su pecho. Todos debemos estar preparados. DC, Super Hero Girls, héroe del año, inmediatamente a las 2 y 30. A menos que recuperes la espada cantante, irás a la cámara de tormentos. Silvestre, Piolín, el pato Lucas, Porky. La divertida pandilla de amigos de Pax Bunny en maravillosas y locas aventuras. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Looney, 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 la película de Pax Bunny. ¿Eso es todo, amigos? Este sábado, entretenimiento para todos en ATV. Ustedes saben que la velocidad es muy importante. Pero cuando internet se trata, también se necesita estabilidad. Cada vez más familias confían en la fibra óptica de Claroba. Llévate 100 megabits y telefonía fija a 100 soles al mes. Y 50% de descuento por los dos primeros meses. Claro, es América Móvil, el proveedor de internet más grande de Latinoamérica. Llama al 0800-00200 y cámbiate hoy. Level. ¿Sabes cuál es uno de los ingredientes más buscados en tratamiento facial? Ácido hialurónico. Nuevo hialurónic complex 3%. Reducción dramática de arrugas en 100% de mujeres en una semana. Level. Donde belleza, salud y tecnología se fusionan. ¡No es ganso! No está creciendo como los demás. Complementa su alimentación con PediaSure. Que contiene los cinco grupos de nutrientes esenciales. Ahora con nutrientes reforzados que apoyan el crecimiento de sus huesos. Con PediaSure, ayúdalo a llegar más alto. Llévate una lata de PediaSure más dos botellas a 99 soles 90. Disfruta las oportunidades únicas de Banco Falabella y sus miles de descuentos todos los días. Aprovecha este combo personal en KFC con más de 50% de descuento a solo 10 soles 90. Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella. Te la pasas así, una, otra y otra vez. Si supieras que con Trident masticas y desbloqueas una actitud más fresca. Cuando te bloquees, mastica Trident. Para masticar y desbloquear más momentos durante el día. Compra Trident de 18 chicles y asegúrate de tenerlo siempre contigo. ¿Por qué elijo Genfar? Porque cuida sus noches y las mías. ¿Por qué elijo Genfar y no otro medicamento genérico para cuidarlo? Porque es un medicamento efectivo, de calidad y tiene precio justo. Cada vez más peruanos decimos, yo elijo Genfar, el medicamento genérico de calidad. Aún recuerdo cuando Claudia te trajo a casa. Uy, la que se armó. Pero mientras más pasaban los días, nos fuimos conociendo. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Y un día, sin darnos cuenta, nos volvimos compañeros inseparables. Llegaste a mi vida de la manera más inesperada. Y ahora no puedo esperar para vivir más momentos felices a tu lado. El amor verdadero es ese que se alimenta todos los días. 9 de cada 10 mujeres confirman su efectividad. Nivea Celular Lúmino 630 Antimanchas. Reduce hasta 10 años de manchas a partir de 4 semanas. Ahora, 2 veces más efectiva. Nuevo contorno antiojeras y crema reparadora de noche. Únete a la revolución antimanchas. Nivea Celular Lúmino 630 Antimanchas. El deseo de sentir cada movimiento. Para una intimidad increíble. No dejes que nada se interponga. Ahora, más cerca que nunca con el nuevo Turex Invisible. Nuestro condón más pelgado. Turex, la marca número uno de condones en el mundo. Regresó el Electrotone. TV LED 58 pulgadas con Ultra HD y Bluetooth a solo 1,699 soles. Y con tu CMR a 1,549. TV LED de 65 pulgadas Ultra HD y Smart Think a 2,499 soles. Y con tu CMR a 2,399. Disfruta todos los partidos al máximo en totustotus.com y fácil. ¿Aceptas a Claudia como tu esposa? Que el malestar de garganta no sea un problema. Usa Gingisona B, que ataca directamente la zona irritada, desinflamando la garganta y aliviando el dolor de manera rápida y efectiva. Sí, acepto. Gingisona B, el experto contra el dolor de garganta. De Teba. ¿Qué me trajeron los años? Me trajeron mi mejor versión. Y la actitud para darle la bienvenida a mi nuevo ciclo. La premenopausia. Presentamos nosotras Be Confident. Una línea de productos especializados para la premenopausia. Porque en cada momento de tu vida, nosotras está contigo. ¿Qué nos hace expertos? Las mordidas. Porque nuestro secreto pasa de boca en boca. Y sabemos que la primera mordida nunca será la última. Pechuga de pollo con triple empanizado, mayonesa premium, pepinillos y pan brioche con mantequilla. Toda nuestra experiencia en pollo hecha sándwich. Kentucky Chicken Sandwich. Aprovecha el blackout de Banco Falabella. Una fiesta online nunca antes vista. En Falabella, Totus, Sodimac, Linio, Seguros y Viajes Falabella. Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella. Solo del 6 al 10 de junio. No te lo puedes perder. Levantando bien la número 8. Un buen bloqueo. ¡Vamos, Javi! Levanta para arriba del bloque. ¡El mejor a Chile! ¡Vamos! ¡Para Perú! ¡Mamá, ya vamos! Para el Perú, cada mañana es una esperanza. Y hace 80 años que esas mañanas se acompañan con leche y gloria. Que con su calidad y confianza nutren al Perú de hoy, pensando en el Perú que queremos mañana. Gloria. 80 años renovando diariamente nuestro compromiso con la nutrición. Porque también estuvo en todas mis mañanas. Abrazo de gol por los 80 años de gloria. Magali TV La Firme llega gracias a... Nuevos Galaxy A33 5G y A53 5G de Samsung. Virutex, especialistas en limpieza y desinfección. Rico Cam. Nuevo Cedal Sachetón Colágeno, Aún Sol 30. Financia hoy tu lote, vacilote, con Centenario. Palto Miel, el alivio natural para la tos. Hemos llegado al fin del programa. Nos vemos el día de mañana. Se quedan con ATV Noticias y Drusila Silei. Bye, bye.